del país. Dos proyectos de jóvenes del departamento de Paysandú y uno de un grupo de jóvenes del departamento de Colonia, elaborados por clubes de ciencias. Por ejemplo, el club de ciencias Bicent de Paysandú elaboró un videojuego interactivo y educativo para la computadora. Se llama Bicent y está desarrollado con la temática del Bicentenario Uruguayo. Este es uno de los tres proyectos que se va a presentar en esta Feria Internacional en los Estados Unidos. El profesor Gonzalo Manchor es el encargado docente de este Instituto Técnico Superior de Paysandú que va a presentar este proyecto. ¿Qué tal Gonzalo? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo surge el trabajo en este club de ciencias Bicent? Surge por la inquietud de los alumnos de mejorar el aprendizaje de la historia y dado que estaba cercano el Bicentenario de la Revolución Industrial, decidieron desarrollar un juego interactivo al estilo de Age of Empires o ese tipo de juego de estrategia basado en los hechos de 1811. Bien. ¿Pero en línea general ese club desde cuándo funciona y cuál es un poco su línea de actividad? Sí. Lo formaron para la competencia de los clubes de ciencias de la Feria Nacional que se desarrolló el año pasado en la ciudad de Minas. Pero el juego ya lo había empezado a desarrollar uno de los jóvenes, Emiliano Galmarini, lo había empezado a desarrollar ya en el 2010. ¿De qué edad? De 18 años actualmente y los otros dos jóvenes, Juan Machi y Mauro Roca, tienen 17. O sea que para desarrollar este tipo de videojuegos ya desde antes, incluso desde más jóvenes todavía tenían el manejo digamos informático. Sí, Emiliano empezó con 16 años a desarrollar. Ah, impresionante. ¿Y cómo fue el proceso para poder llegar a esta Feria Científica y de Ingeniería en los Estados Unidos que es una de las más importantes a nivel de todo el continente y a nivel del mundo? Correcto, porque participan 1500 proyectos de 60 países en la Feria de Intelicef. Se comenzó primero con la Feria Departamental el año pasado, que se presentaron más de 84 clubes de ciencias acá en Pachandú. Bueno, de ahí salieron seleccionados los proyectos del juego y del guante interactivo para la Feria Nacional, que se desarrolló en Minas, fue a fines de octubre, y ahí ganaron la Feria Nacional siendo premiados para ir a la Feria Internacional Intericef, que todo esto es desarrollado por la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, y apoyado por American Airlines, Intel, la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, de alguna manera tienen el apoyo como para poder trasladarse a Estados Unidos de esa manera, ¿no? Correcto, sí. Quiero destacar que el año pasado, también de acá de Pachandú, un club de ciencia que desarrolló una silla de ruedas controlada por la voz, logró el tercer premio en la categoría Ingeniería en la Feria Intelicef del año pasado, en el 2012. Sí, recordamos, porque incluso tuvimos una entrevista aquí en tiempo presente con los responsables de ese proyecto, lo que marca que hay una tendencia por los jóvenes de la zona, ¿verdad?, para buscar o por lo menos para tener cierta vocación por lo científico y tecnológico. Sí, ha generado un, digamos, un efecto multiplicador. Generalmente los muchachos acá están con la idea de que estamos lejos, que no se puede. Generalmente cuando vienen con una idea de un proyecto, lo primero que preguntan, ¿podremos hacer esto? Después pasa la etapa de investigación, de desarrollo, que cometen errores, aprenden, tienen que investigar temas nuevos. Y después viene la Eureka. Claro. Que cuando funciona el proyecto, y bueno, ese muchacho después ya no es el mismo, ya le cambia la cara. Ahora, qué extraño, ¿verdad?, cómo se conjugan dos cosas que a simple vista parecen que no son acercables o reconciliables, como por ejemplo es el trabajo histórico sobre el Bicentenario de Uruguay, que para los jóvenes la gran mayoría es poco atractivo, ¿verdad?, o por lo menos indagar sobre el Bicentenario uruguayo. Y por otro lado, el desarrollo de videojuegos, que es una clara tendencia del país en el desarrollo de software y otro tipo de aplicaciones, ¿no? Correcto, sí. Aunque hoy en día no es tan ajeno, o sea, la computadora es una herramienta que se puede aplicar en diversas áreas. No tendría por qué ser ajeno. Es la flexibilidad de la herramienta que permite que sea aplicada en cualquier área. Gonzalo, ¿en qué consiste el concurso, o es decir, la feria en la que se van a presentar? Bueno, consiste en presentar los proyectos, o sea, son 17 categorías que tiene la feria Intelicef, que abarcan desde bioquímica, biología molecular, química, ciencia de la computación, ingeniería eléctrica, ingeniería de materiales, energía, administración de ambiente, ciencias ambientales, o sea, hay muchas categorías y participan proyectos de todo el mundo. De todos lados. ¿Eh? De todos lados. Exacto. De todos lados. Y bueno, consiste en presentar los proyectos, los jurados se acercan a los estudiantes, a los proyectos. Hay muchas categorías de premios, hay premios que lo dan las empresas, hay premios que incluso lo dan la Fuerza Aérea o la Naval, y después están los premios por categorías, y después los premios generales. ¿A qué aspira, a cuál de todas las categorías aspira en realidad, o es a todas? No, estamos por la parte del juego, estamos por la parte de ciencia de la computación, el guante interactivo en la parte de ingeniería, en la categoría de ingeniería, y creo que nos va a ir bien. ¿Quiénes viajan? Viajan de tres estudiantes por cada grupo, más un orientador, y representantes también de la DICIT, de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología. ¿Hay posibilidad aquí, a partir de esta iniciativa y la presencia en la feria, de poder lograr algún tipo de acuerdo con institutos educativos y desarrollo allí en los Estados Unidos para poder potenciar incluso las capacidades de estos jóvenes? Eso sí, creo que es posible. O sea, hay mucha interacción entre las universidades y las empresas. O sea, es una videra global, digamos, y muchas empresas van a capturar talentos, y universidades también van a capturar talentos a este tipo de ferias. Es algo a lo que puede apuntar incluso también los clubes uruguayos, ¿verdad? Incluso para captar financiamiento del extranjero. Por supuesto. Yo creo, de aquí a dos años, que podríamos llegar a tener un buen premio. ¿Cómo es el acercamiento de los jóvenes al Instituto Técnico Superior de Paisandú, a los distintos clubes de ciencias que hay? ¿Cómo se da esa aproximación? Este, pues, el Instituto Técnico es parte del Consejo de Educación Técnico Profesional de UTU. Sí. Este, tenemos algunos bachilleratos técnicos, de informática y electrónica, y ellos generalmente son los que más se interesan por este tipo de ferias. Generalmente siempre hacemos la feria departamental y al final del año, del año lectivo, se hace una muestra de ferias. de proyectos de alumnos, y este, que generan bastante interés. Bien. Bueno, le deseamos muchísima suerte allí en los Estados Unidos, y bueno, obviamente vamos a seguir de cerca como sea el desempeño de los estudiantes allí en los Estados Unidos en la feria. Le agradecemos mucho por su tiempo. A usted, muchísimas gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau. Gonzalo Monchor, profesor e integrante de este equipo, o docente de este equipo del Instituto de Electrónica Superior de Paisandú, orientador además del Club de Ciencias Bicen, que se va a presentar en este concurso, en esta feria, en los Estados Unidos, junto a otro equipo del mismo departamento de Paisandú, y un tercero de Colonia.